Hoy en CineGital.tv, el review de la nueva Sony FS7 Mark II. Hoy en CineGital.tv Hoy en CineGital.tv Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv Y en esta ocasión estamos en la ocasión, la gente del presidente intercontinental Santa Fe nos dio la posibilidad de poder venir a sus instalaciones a hacer algunas pruebas de cámara con este modelo que tenemos aquí. Y esta es la nueva FC7, es la FC7 Mark II de Sony. Todos ustedes saben, la FC7 salió al mercado más o menos hace dos años y fue una cámara que revolucionó el mercado. Desde mi punto de vista es una de las cámaras que mejor relación costo-beneficio tiene, ya que es una cámara que por un nivel de precio relativamente accesible nos da prestaciones como cámaras de nivel superior como el F5 o el F55. Recordemos que el F5 y el F55 son las cámaras tope de gama de Sony y que son utilizadas en una gran cantidad de producciones. Producciones tanto nacionales, en el caso de la mayoría de las novelas de Televisa, las series que produce Argos, etcétera, así como en grandes producciones como The Big Bang Theory, Mom, etcétera, Panavision compró una gran cantidad de F55s. Y este tipo de cámara, la FC7, es una cámara que tiene la posibilidad de poder interactuar directamente con el material generado por la F55, ya que graba en el mismo códec, el XAVC Intra, que es un códec 422 de 10 bits y graba en 4K, tanto en Ultra HD como en 4K DC. Y recordemos, la pequeña diferencia es el aspecto de radio. Si estamos trabajando para televisión, nos vamos en Ultra HD, 3840 x 2160, y en el caso de cine, nos vamos a 4096 x 2160 y es lo que graba esta cámara. Ahora, grandes diferencias entre la FC7 y la FC7 Mark II, esta que tenemos aquí. La primera de ellas tiene que ver con el lente. Recordemos que el lente stock que venía con la FC7 era el 24-135 milímetros, f4 constante sonido, un lente bastante bueno, pero que mucha gente decía que no era lo suficientemente abierto. Ahora, la nueva cámara va a venir con un 18-110, también f4 constante, es un lente igual de la serie G, pero es más abierto. Tenemos de 18 hasta 110 milímetros. Entonces, esa es la primera de las grandes diferencias. Otra diferencia bien, bien importante tiene que ver con la montura. La cámara tiene una montura E, pero es una montura diferente. Vamos a enseñarles aquí más o menos cómo está. Recordemos que todas estas cámaras tienen la montura E tradicional de Sony, sin embargo, a diferencia de la montura E de giro tradicional, como en las cámaras de foto, esta trae una montura tipo como es la PL. Tenemos aquí un release. Vamos a mover aquí esto. Simplemente yo giro aquí y libero el lente. Ya no necesito torcer el lente, es una forma muy similar a cómo se monta el lente en cámaras con lentes PL. Entonces, es una montura E, pero una montura le llaman positiva. Entonces, esta es otra de las grandes diferencias. Simplemente monto el lente aquí y listo. Entonces, llevamos dos. Una, el tema del lente y el tema de los códex. Otra de las cosas que modificaron es la montura para el Viewfinder. Mucha gente se quejaba de que el Viewfinder no era lo suficientemente robusto en términos de montura e inclusive utilizaban monturas de otros fabricantes. Esta nueva montura trae un rod de 15 milímetros, pero es un rod cuadrado. Esto significa que no tenemos flexión y no tenemos movimiento, como en el caso de la versión anterior, lo cual hace también una gran diferencia. Tenemos algunas diferencias adicionales, que básicamente son diferencias estéticas. Tenemos 10 botones de asignación en lugar de 6 botones de asignación. Los botones de asignación son los controles exteriores que tenemos en la cámara. Pero la más importante de todas estas funciones tiene que ver con que ahora se incorpora el filtro de densidad neutral variable. Recordemos que cámaras como la FC5 incorporan un filtro de densidad neutral variable dentro de la cámara. Es un filtro óptico, no es un filtro digital, sino es un filtro óptico que nos va desde un cuarto de ND hasta 1 sobre 128 y lo podemos ajustar a través de un slider que tenemos aquí. Entonces ya no nos tenemos que amarrar a la densidad neutral estándar, como lo hacíamos en la FC7 normal, donde tenemos tres pasos ajustables y configurables, pero al final del día tres pasos. En este caso tenemos el filtro de densidad neutral variable incorporado directamente en la cámara e incluso tenemos un modo de auto ND. ¿Qué significa? Que por ejemplo yo activo el modo de auto densidad neutral y entonces si yo estoy en interiores y necesito salir exteriores por alguna circunstancia, en automático el lente va a compensar. Y entonces esta utilidad de tener el filtro de densidad neutral se vuelve como una herramienta de exposición. Nosotros fijamos la apertura del lente en 4.0 por ejemplo y simplemente operamos la exposición a través del filtro de densidad neutral variable, ya sea en el modo automático o en el modo manual, siempre conservando exactamente la misma distancia focal del lente derivado de la apertura, el mismo blur, todo esto directamente utilizando estos elementos. Entonces básicamente de ahí en fuera todo lo demás es muy similar. Tenemos algunas cuestiones estéticas y funcionales como el acceso a las tarjetas XQD, ahora es más fácil que antes, tenemos algunos detallitos en términos de construcción, pero básicamente esas son las características más importantes de este equipo. Este equipo estará disponible en el mercado en enero del 2017 aproximadamente, el precio no se ha determinado aún, pero se supone que estará más o menos similar al precio de la FS7 actual, a lo mejor un poquito más, depende de lo que determine la gente de Sony, pero hasta el momento no hay un precio determinado. Entonces la realidad es que es una cámara de alta gama, es una cámara que nos da grandes prestaciones, es una cámara que nos permite hacer cine, podemos trabajar también en HD, tiene el modo MPEG 2 50 Mbps 422, que es el modo estándar para muchísimas producciones, entonces esto también es útil en muchos de los casos, si queremos trabajar con ella o queremos combinarla con cámaras de mayor gama. Recordemos que esta cámara ha sido utilizada en programas como Top Chef, Top Chef México se trabajó todo con FS7 de la versión Mark I, esta es la versión Mark II, pero para que se den una idea más o menos del tipo de producciones. Entonces podemos hacerlo para producciones de alta gama en televisión y podemos también combinarlo con cámaras de una gama mayor, si nosotros así queremos. Otra de las cuestiones que son detallitos, pero que al final del día se vuelven relevantes, es que la tapa de lente original en la FS7 Mark I era una tapa de plástico bastante incómoda, ahora finalmente pusieron una tapa incorporada dentro de la base de lente, lo cual se agradece. También tenemos aquí otra cuestión que mucha gente, incluyéndonos a nosotros, fue de lo primero que nos quejamos, es este brazo. De hecho nosotros en la FS7 que tenemos, cambiamos el brazo por el de Shape, porque necesitamos herramientas para poder ajustarlo, esta versión ya no requiere herramientas, ya todo se hace a través de manivelas. Entonces, en general, esta es la cámara. Han estado viendo imagen que capturamos aquí en el hotel, en el presidente intercontinental. La calidad de imagen, como pudieron ver, es simplemente espectacular. Es una cámara de muy alta gama que nos da la flexibilidad de poder competir con cámaras que cuestan cuatro o cinco veces más y nos permite trabajar tanto en entornos profesionales, tiene SDI, tiene HDMI, tiene prácticamente todo lo que necesitamos. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv Muchas gracias, adiós.